pues esto es recién pasada la brigada de de poda como se queda ni recogen ni tampoco la gente lo deja como toca huele continuamente muy mal es una vergüenza llevamos dos o tres años ya este es el tercer año así y si te metes por la calle poquetánito hacia adentro ni un solo contenedor y en menos de 100 metros ahí al final hay dos dos que se llenan y que son insuficientes para toda una urbanización que la gente viene en carretillas a dejar la poda y la basura